Ahora con lo de la marcha que hubo en la Ciudad de México, mucha gente decíamos que obviamente esta marcha tenía tintes políticos, que andaba metido el Partido Revolucionario Institucional, el Partido Acción Nacional, tratando de hacer quedar mal al gobierno. Se logró el propósito que era hacer desmadre. Después de que pusieron las vallas para proteger no solamente a las policías que iban a estar ahí, porque tienen que ser mujeres, porque si pusieran hombres, después ya saben, iban a ser más pancho. Entonces, ¿qué hace la policía? Pone mujeres ahí detrás de la valla para contener a las manifestantes. Hago muchas pausas porque es un tema bien delicado y luego después me sancionan. Y todo el mundo decía que no, que era una marcha ajena a cualquier tinte político que pudiera sugerirse. Y esta noticia que te doy a continuación me da la razón a mí y le da la razón a todo el mundo. Resulta que en la marcha de este lunes fue detectada una persona que es militante activo del PRI, del Partido Revolucionario Institucional. Y se trata nada más y nada menos de Tania Larios, Secretaria General del PRI en la Ciudad de México, que estás viendo en esta fotografía. Esta señorita andaba en la bola. ¿Y cómo se dio cuenta la gente o los medios de comunicación? Porque ella misma sube este tuit que estás viendo a continuación, donde dice Durante la marcha hubo represión por parte del gobierno misógino de Morena. Cobartes. Aunque nos echaron gas lacrimógeno y los granaderos nos encapsularon, llegamos al zócalo. Que se escuche fuerte el gobierno represor es un macho violador. Con todo respeto para la señorita y sin ánimos de sonar misógino, se necesita ser muy tonto para haber subido un tuit diciendo que ahí andabas en la bola. Yo me imagino que en este momento el Partido Revolucionario Institucional debe estar enojadísimo con ella y no me sorprendería que la corrieran a la goma por esto que acaba de pasar con ella. Sube otra publicación, la señorita, donde dice El año pasado el gobierno de Morena también nos puso vallas, pero no nos detuvieron. O sea, que el año pasado también andaba esta güey ahí en la bola. El próximo lunes 8 de marzo tampoco podrá. El gobierno tiene miedo. La fuerza de las mujeres lo puede todo. Y esto solamente por si alguien dudaba que los partidos andaban detrás de todo este movimiento. Yo no sé si realmente las señoritas que andan buscando realmente una respuesta del gobierno positiva para con sus problemas de la desaparición de sus familiares. Yo no sé si las encapuchadas también sepan que están siendo manipuladas por estas personas sin escrúpulos. No me sorprendería de las encapuchadas. Obviamente pudiera ser que realmente ellas sí sepan de esto. Lo que sí nos queda súper clarísimo es que sí hay injerencia del Partido Revolucionario Institucional, cuando menos, de que hay gente alborotando el gallinero, azuzando a la gente a que hagan todo lo posible por manchar la reputación del gobierno. Seguramente se quedaron con las ganas de ver que el gobierno agrediera o sometiera a las manifestantes que hicieron el mismo desorden el año pasado y así poderlos acusar de represores. No se les dio el gusto porque se fueron a su casa después de hacer su desorden y no pasó absolutamente nada. Algo que se me hizo bien raro es que había hombres dentro de la manifestación de mujeres. Falta investigar porque ya detuvieron a cuatro de ellos. Falta investigar quién los mandó, por qué andaban hombres en esa manifestación. Sin embargo, lo que nos queda clarísimo es que el Partido Revolucionario Institucional andaba en la bola.